Música Música Soy peor de los peores, ¡viva el miedo! Yo me deseo, soy un jugador y un peligro Y un vistazo de la tuya mano, que no me dejan más, que me dejan más Música 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 Esa va a buscar un prójimo el tron, ahora ese va a jugar Porque la vida es peor, la vida es peor, la vida es peor, ¡soy lo vuelvo! Y son mis hijos, son jugador y músico y guerrero Son de amor que lo peor, ¡y no lo pierdo! Y son mis hijos, son jugador y músico y guerrero Y yo me lloraré con mis brazos que no me hagas en el bar Y son mis hijos, son jugador y músico y guerrero Y son mis hijos, son jugador y músico y guerrero Y un poco de la minuto alto que no me hagas en el bar Y un poco de la minuto alto que no me hagas en el bar Mi amor, mi amor, mi amor, suelo es Saluden Hola, buenas noches a todos ¿De qué sonido va a disponer? Macarito, volvió Macarito Ya está, se terminó nada ¿Parrita? Perrito, perrito así Está bien, le trompeó Ahora caí Que trabajo de pascual ¿Parrita? ¡No!